Un empresario que había sido golpeado durante un robo, Gustavo Carabajal. Exactamente, ahí estamos viendo una imagen de Walter Sanpietro. Era el concesionario del parador Playa Morena, en Necochea, Francisco. Lo habían golpeado la madrugada del viernes. Se agonizó durante cuatro días, murió en una clínica de Mar del Plata debido a la gravedad de las lesiones que le produjeron los golpes que le propinaron en su cráneo, en su cabeza. Hay tres detenidos, uno tiene 19 años, los otros dos son menores. Uno de ellos aparentemente está ahí en el borde de entre 15 y 16 años, están viendo si es inimputable o no por la edad. La asociación de balnearios de Necochea, de propietarios de balnearios de Necochea, ha expresado en un comunicado su profunda preocupación por la cantidad de hechos delictivos que están sufriendo. Ahí está el balneario Playa Morena, en Necochea. Él era el concesionario, me refiero a la víctima, Walter San Pietro. En la madrugada del viernes escuchó ruidos. Fue hasta el lugar a ver que estaba terminando de cerrar el balneario, de acomodar el resto de las mesas, de las sillas, cerrando la caja. Fue hasta un sector del balneario a ver qué era lo que provocaba esos ruidos. Ahí fue sorprendido por los tres delincuentes que aparentemente estaban queriendo robar, ¿saben qué? Una garrafa. Y ahí le propinaron una golpiza. Lo encontró uno de los empleados, alertó al sistema de emergencias 911. Primero lo tenía en un hospital de Necochea, después debido a la gravedad de las lesiones que tenía en la cabeza, lo llevaron en una ambulancia de alta complejidad hasta Mar de Plata, a un centro asistencial privado de esa ciudad, pero finalmente falleció. Y ahora los tres detenidos, insisto, hay uno que está ahí en el borde de ser o no inimputable, de ver si puede estar sometido a un proceso penal, los van a indagar ya directamente por el homicidio grabado de Walter San Pietro. Repito, hay mucha preocupación de parte de los dueños, de los concesionarios, de los bañeros en Necochea, debido a la gran cantidad de asaltos que vienen sufriendo. Hay conmoción en esa ciudad de la costa bonaerense debido a este homicidio. Vamos a volver al Congreso. Ahí está Nacho Damonte. Hay movimiento. ¿Quién llegó, Nacho? Gracias.